Bienvenidos al corte informativo de canal 14 con las noticias más relevantes al momento hoy jueves 10 de agosto. Por fin, una buena noticia para 7,407 pilotos, sobrecargos, personal de tierra, trabajadores de confianza y jubilados desempleados desde el 28 de octubre de 2010 cuando Mexicana de Aviación dejó de volar. El gobierno de México compró las marcas de Mexicana de Aviación a los trabajadores por 815 millones de pesos, montó que será repartido entre todos ellos a partir del 15 de agosto. Así, Mexicana retomará el vuelo como la aerolínea de los mexicanos, informó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. El presidente dio a conocer la carta que envió al juez Martín Adolfo Santos Pérez. En el escrito lo acusa de actuar bajo consigna a favor de Galvez y el grupo de Claudio X. González, con la intención de censurar no solo al mandatario, sino a instituciones públicas por haber difundido información respecto a los contratos de la senadora. Expuso que el juez estuvo detrás de la protección a delincuentes como la suspensión de la extradición del Chapo Guzmán y el desbloqueo de las cuentas del exalcalde de Benito Juárez, Cristian N. Y le informó que el presidente López Obrador lamentó el fallecimiento de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador. El mandatario mexicano pidió que no se busquen culpables antes de tiempo. Esto ante las teorías de que los perpetradores del asesinato estarían asociados con cárteles del narcotráfico mexicano. Hasta aquí el corte informativo. Estas y más noticias a las 8 de la noche por Informativo 14, el espacio en donde la información es verídica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!